También. Vamos a seguir escuchando allá. Adelante. Sí, soy Cano Ismael, de Villa Berstein. Y me preguntaba nuevamente para Elizondo. Me gustaría saber qué soluciones plantea usted por la falta de iluminación. No tanto para la ruta, sino para los callejones y zonas alejadas de Pozito. Elizondo. A ver, ¿te puedo pedir? No te escuché bien. Bien. Iluminación no solamente para las rutas principales, sino también para los callejones, las zonas periféricas. Bien, bien, bien. Gracias. Sí, bueno, la idea nuestra es iluminar todas aquellas partes que son muchas ahí en Pozito, que le hace falta la iluminación. Poner luces LED, ¿sí? Que eso va a ser para un bien. También estuvimos recorriendo las plazas en distintas localidades de Pozito. Y bueno, es iluminación y limpieza lo que es más de lo que hace falta por aquella gente. En donde se reúnen muchos chicos allí y, bueno, hacen las de ellos. Ensucian, no cuidan, rompen las luces. Y nosotros queremos trabajar sobre eso, sobre la limpieza y la iluminación, que es preponderante en Pozito, en todo lugar, en todo Pozito. Muchas gracias, Ana Elizondo. Seguimos escuchando a los vecinos del barrio.